El club cacique de voleibol es un club deportivo que cuenta en sus categorías menores los niveles infantil y preinfantil, los cuales tienen su jornada de entrenamiento en los días martes y jueves de 4 de la tarde a 5 de la tarde en el escenario polideportivo de Barrio Palmir. Esta categoría es de los más chiquis, esta categoría es de formación en la cual nuestra labor es inculcar este bello deporte en niños de 8 años en adelante, que son categorías infantil y preinfantil, que es lo más bajo en cuanto a categorías de formación del deporte. Junior Navarro, entrenador deportivo, dio a conocer cuál es la característica en la que más centran los entrenamientos para sus dirigidos. Hay que trabajar mucho lo que es la motricidad gruesa, que es lanzar, atrapar, moverse, trotar, todas esas cosas hacen parte fundamental de los niños y es una característica que desde casa debemos de trabajar y aquí intentamos fortalecer. Adicionalmente nos comentó que están muy atentos para competir más adelante en nuevas competencias con estas categorías. La verdad esperamos más adelante tener un torneo ya sea realizado por nosotros, por algún otro club de la ciudad en el cual podamos trabajar con ellos y que ellos vean otros niños también jugar este deporte para que entiendan que el nivel que se encuentra en estas categorías es mayor y que hay mucho trabajo que realizar. Pero quienes mayormente son los beneficios en esta escuela deportiva son los niños que integran el club. Me gustaría mejorar mucho más en el deporte, golpear mejor, se motiven a entrar a voleibol, a fútbol, a cualquier deporte. Las categorías infantil y preinfantil del club caciques entrenan con mucho empeño y amor por este deporte. Con miedas de seguir en preparación para próximamente estar preparados para competir en el futuro en las próximas competencias deportivas.